Laura Daniela Gómez, de 27 años, falleció tras sufrir graves heridas en un accidente ocurrido en la madrugada del 28 de junio en Cibaté. Laura y su amiga Karen Martínez, de 20 años, fueron arrolladas por un grupo de motociclistas que aparentemente realizaban carreras ilegales en la vida que comunica Soacha con Cibaté. Karen murió casi al instante debido a la gravedad de sus heridas, mientras que Laura fue trasladada en un estado crítico a un hospital en Soacha, donde permaneció en coma por varios días. A pesar de los esfuerzos de los médicos, el 1 de julio sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció después de 40 minutos de intentos de reanimación. Laura deja dos hijos pequeños. Los motociclistas responsables huyeron rápidamente del lugar sin prestar ayuda. Las cámaras de un camión lograron captar el incidente y las autoridades están trabajando arduamente para localizar a los involucrados. Durante el funeral de Karen Martínez, diversos clubes de motociclistas se unieron en una caravana para rendirle homenaje y expresar su repudio a los conductores imprudentes que causaron el trágico accidente. La caravana partió de la parroquia Santa Cecilia en Venecia y recorrió la autopista sur de Bogotá hasta llegar al cementerio El Apogeo.